hola a todos qué tal bueno pues bueno digo habrá habréis adivinado lo que es por la bolsa pero bueno así se adivina lo que es porque lo he puesto en el título hay madre que cabecita mirar qué color más vivo de más buena vibración naranjita con lunares esto ya es primaveral absoluto y es la caja de suscripción de creative notion sabéis que ellos están en salinas en yuta en eeuu tienen tienda y también tienen pues estas cajitas de bolsas el año el mes pasado me llegó caja pero normalmente llegan bolsas hechas por ellos con su etiquetita y dentro pues llegan lo principal principal una colección no entera una colección unas cuantas telas ocho faz quarter o llegan siempre en pre unos una colección de precortados y para hacer un proyecto nos viene un dulce nos viene pues accesorios pues eso es una sorpresa vale y siempre con un precio bastante más bajo que si lo compramos por separado para aquí para españa en concreto sale un poco más caro el precio de la caja de la bolsa son 40 dólares que son los treinta y pico euros pero hay que sumarle el envío vale el envío o sea que creo que está a unos 77 dólares todo el envío y la caja son sesenta y pico euros al mes y bueno cada uno tiene que ver su economía su sus posibilidades y si a ver yo para mí personalmente si merece la pena porque esas telas yo aquí no las puedo conseguir para mí sí creo que merece la pena son luego unos patrones que vienen que cuesta un trabajo hacerlos y creo que merece la pena pero soy a cada uno pues hay unos que a lo mejor les da por fumar otro le da bueno pues a lo mejor sustituyendo algunos otros vicios pues podemos tener tener esta bolsa de suscripción vale pero bueno yo os la enseño y a cada uno decide os voy a dejar el enlace a lo que es a la tienda y allí podéis ver telas podéis ver accesorios o podéis suscribiros a la bolsa creo que si se hace semestral o anual tiene un descuento y bueno yo os voy a enseñar os iré dejando a lo largo del vídeo los otros las otras cajas que que yo he recibido hasta ahora para que les echéis un vistazo vale y saber a ir sacando sabéis que lo último que os enseño siempre son las hoy qué cosa más preciosa qué cosa más preciosa y bueno vamos a ir poquito a poco mirar el dulce de este mes como no podía ser otro es una piruleta de enamorados un corazoncito vale y además es consistente está como sólo viene una esta me la voy a comer yo porque tengo dos hijas y evidentemente la voy a comer yo a mirar viene un una una cuchilla de recambio para el cúter de 45 milímetros de la marca olfa está muy bien porque viene con la con la cajita está bueno pues esta hojita va para mi madre mamá está para ti vale para que tengas de repuesto que ahora se la tengo un poco hay viciada con el password y ahora quiero que esta sea para para ella vale nos viene pues el díptico donde nos viene pues información que ellos consideran importante para los demás meses y tal y los precios de las de las cosas vale de lo que vale entonces yo voy viéndolo aquí mirar el año pasado se concursaba con recetas de cocina la que salía premiada se publicaba y esa persona recibía pues un premio y este año están haciendo lo mismo pero con bloques de password te los puedes inventar tú o hacer uno que tú consideres que te gusta mucho y que puede puede tener éxito y entonces te lo publican ponen el nombre te ponen el patrón como se hace y a esa persona le le mandan un unos precortados unas telas precortadas pues para como un regalo este es un blog es un bloque sencillísimo porque son con medios medios triángulos este uno parecido no a lo mejor con tantos para que no dure el vídeo mucho pero vamos a hacer algo para que veáis qué fácil es hacerlo que no hace falta que cortemos los triángulos ni nada se hace con cuadrados también vale bueno es una de las técnicas y hay más vale mirar por aquí veo este es el libro pues mirar lo que os he dicho antes el año pasado se concursaba con las recetas y iban mandando una receta mes a mes yo como empecé en octubre sólo tengo tres recetas y mirar nos han mandado pues el libro de me imagino ya con todas las recetas del año pasado para que lo tengamos así encuadernado o qué bien qué bien qué bien tiene para tomar notas bueno el índice con pues con todo lo que hay y también tienen una página de facebook un grupo privado de suscriptores que lo que es lo que ellos recomiendan pues que si vas a hacer una receta que las uvas allí para que vean los demás cómo quedan o si vas a hacer algo con las telas algún proyecto que también los uvas para que ellos lo vayan viendo y todo esto vale voy a ir quitando todo esto que os he enseñado por aquí bueno mira la piluleta la voy a dejar ahí ay qué bonito por favor ay me falta algo si me falta me falta el que me falta vale 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 mirar este es el uno de los proyectos que nos nos recomiendan con las telas que nos han mandado o sea que ya os podéis imaginar qué cosa más preciosa a mí por lo menos me encanta invita y a la primavera total y es pues un panel y luego con los con las otras telitas pues ir haciendo prácticamente con las telas que nos han mandado con las telas que nos han mandado con las telas que nos han mandado en el bloque que ha ganado vale son medios triángulos y con eso ir uniendo y haciendo hace como una estrella y haces todo el borde alrededor creo que una colcha así puede quedar espectacular y por el otro lado mirar qué preciosidad con el mismo panel de flores si no quieres hacer esto pues con ese panel mirar hacemos un bolso un tote bag y lo que no ha venido os tengo que aclarar que para eeuu no hay no hay límite de peso pero para el resto de países bueno por lo menos para españa son tres libras que es como un kilo trescientos una cosa así entonces si esa esa bolsa en concreto excede de ese kilo trescientos lo que hacen es envía sacar sacar algún producto y en el siguiente envío o en el que vean que ellos que va a pesar menos te lo envían no te quedas sin él entonces en esta aquí lo que ha faltado es un kit que venía con las asas vale son como de cuero la cremallera un cierre de imán y un un mosquetón para ponerlo también para colgar las llaves o cualquier cosa que podáis colgar ahí vale mirar terminado dice que son 15 pulgadas por 18 y la verdad que a mí me parece espectacular este me da mucha pena cortar el el panel tan precioso porque es que es muy bonito pero es que puede que no sé es que puede quedar un un bolso precioso la verdad bueno voy a tiene así en este las bolsas con zip viene pues eso todas las de esto no viene patrón porque bueno es que ya nos han mandado el patrón del bloque y es poner el coserlo luego toda esta tira alrededor del panel nos viene bien explicado la forma de hacer el bolso aquí aquí melani se llama melani tote bag vale y viene aquí todo todo bien explicadito las telas necesario las telas necesarios a nos viene todo lo necesario para hacer este este tote bag que en cualquier tienda especializada tú compras un kit de esta categoría con todos esos materiales y con esas telas tan de buena calidad y ya prácticamente casi casi que pagas la lo que es la suscripción de la de la caja y lo más maravilloso de esta caja que son las telas voy a abrirlas mirar siempre viene una presentación maravillosa vamos a quitarle el lacito que pena que no aunque yo abra el voy a echar un poco para atrás pero aunque abra el panel no vais a poder voy a quitar esto también no vais a apreciar el panel mirar qué preciosidad es como tipo así como como si estuviera pintado mirar parece parece un dibujo de verdad es bueno yo creo que es espectacular la verdad me encanta y bueno el tocarlo ya es una pasada para los ahora lo doblo mirar bien esta tela también veis está qué bonita en tono como rojizo y como un verde no sé un verde muy bonito muy chulo la combinación de estos colores creo que tiene un nombre pero no me acuerdo oh qué chula mirar con frases frases motivadoras chulísimas que bien combina con la anterior y luego tiene así como dibujadas florecitas entre medias como ramitas muy chulas me encanta mirar qué bonitas qué bonitas esta es pues como el motivo principal para hacer qué bonito me gusta un montón estos todos los colores combinados esto es lo bueno de las colecciones estas telas es una tela que da un juego todo alrededor del panel lleva esta tela o sea en este dibujo y esta es una de las que más me gusta esta y esa me encanta mirar con topitos que salen grises pero son verdes topitos verdes y las florecitas chulísimas pero me falta porque viene el panel y 1 2 3 4 5 fat quarter y al no ser que se hayan confundido aquí viene que ponen 8 fat quarter y un panel y me falta el tote bag handle kit me falta que el tote bag vale 25 o sea lo que es el kit 25 dólares los 8 paneles o sea el panel y los 8 también 25 dólares yo me imagino no sé será por el peso que los hayan sacado no lo sé el libro de recetas 12 dólares el recambio de la cuchilla 9,50 y el patrón del tote bag 5 euros o sea que si queremos comprar el kit del tote bag de la bolsa serían por un lado las telas luego cómprate el kit más luego el patrón o sea por eso os digo que que ya solo ese kit yo cuando he ido a creativa y están los kits hechos ya tienen un precio alto pero claro un precio alto de que una persona que ha estado haciendo un patrón estudiando las medidas que eso lleva mucho tiempo más luego unas telas de calidad unos cierres unas asas todo hay que hay que valorarlo todo vale y bueno pues esta es la bolsa de del mes de enero vale que hakuna matata eh cuidaos mucho y nos vemos en el siguiente vídeo adiós pues y y y y y y ¡Gracias!